Durango Durango-Un tigre blanco se escapó de un predio particular, y causó alarma en la ciudad de Durango. El hecho ocurrió en el fraccionamiento Las Alamedas. El animal salió de su vivienda y caminó a varias calles, hasta la entrada al fraccionamiento, donde se quedó sentada y observando lo que ocurría. Por el hecho, agentes de seguridad pública montaron un operativo en el lugar. Finalmente, fueron sus dueños quienes lo llevaron de vuelta a casa. Almohadilla Durango-Un tigre blanco se escapó de un predio particular. Agentes de seguridad pública montaron un operativo para recuperarlo. Finalmente, fueron sus dueños quienes lo llevaron de vuelta a casa. pic.twitter.com barra mblus0h, diario de Yucatán, arroba diario de Yucatán, 7 de noviembre de 2018 Te puede interesar, hombre es atacado por sus mascotas, una tigresa y...